CASOS SIN RESOLVER Tales Dog, un personaje de la saga Sonic, quien solo apareció en el juego de Sonic R. ¿Por qué? ¿Acaso Sega tiene la costumbre de olvidarse de los personajes? Sabemos que no. ¡No es así! Esto forma parte de algo muchísimo más siniestro. Efectivamente, Tales Dog está maldito. Y ahora le mostraremos por qué. En los últimos años, ha habido numerosos avistamientos de Tales Dog, lo cual muchos llaman Creepypasta. Pero sabemos lo que en realidad significa esa frase. Hechos Históricos. En los hechos históricos, podemos apreciar como claramente Tales Dog mata de manera brutal a todos aquellos que juega Sonic R. Obviamente, podemos darnos cuenta de que Tales Dog es un demonio que viene de las mismísimas fauces del infierno con el único propósito de entregarle tu alma al diablo. Ahora tomaremos el testimonio de un sobreviviente. Marco Montes, Caracas, 23 de junio de 1991. Él es una de las pocas personas que ha visto a Tales Dog y ha sobrevivido para contarlo. Era a las 3 de la mañana. Y como de costumbre, yo estaba jugando Sonic R. En ese momento, desbloqueé a Tales Dog. Sentí la necesidad de jugar con él. No sabía que estaba condenando mi vida. Entonces, empezó a jugar con él. Todo normal. Pero de repente, muy sutilmente, las luces empezaron a parpadear. Justo así. Y del televisor empezó a botar. Ríos y ríos de sangre empezaron a salir de él. De las paredes también brotaba sangre. De todas partes brotaba sangre. Supuse que se haya roto una tubería o algo así. Pero no. Era algo mucho peor. Del televisor, un vórtice se abrió. Y Tales Dog salió de él. Supe que en ese momento estaba perdido. Perdí el control de mi cuerpo. Y Tales Dog, con sus enormes ganas, empezó a torturarme. Y, de no haber sido porque tenía mi copia oficial de Sonic en su spaquio original, no hubiera sobrevivido. Porque en ese momento la tomé. Y dije, el poder de Sonic te reprime, demonio. Fuera de esta casa. Fuera de esta casa. Y todos sabemos que Sonic, al ser protagonista, tiene poder sobre Tales Dog. Así que, Tales Dog no tuvo más opción que retirarse. Aunque intentó forcejear un poco y dañó un poco el empaque. Pero al final no pudo contra Sonic. Sí, yo solo viví. Desde ese entonces mi vida ha sido diferente. Yo ya no juego más videojuegos, no. Ahora hago obras de calidad. Soy donante de sangre. Dono órganos también. Sí, sí, soy una persona ideal. Prácticamente. Pero siempre hay algo que me va a recordar esa noche. Porque yo estoy... ¡MARCADO! ¿Qué más pruebas necesitamos? Es obvio que Tales Dog es un demonio. ¿O no es así? Ahora hablaremos con el Dr. Christian Ramos, físico teórico de la Universidad Central de Venezuela. Quien tal vez tenga otra teoría. Christian Ramos ha dedicado 40 años de su vida a intentar descifrar el enigma de Tales Dog. Mucha gente piensa que Tales Dog es un demonio. Y bueno, está bien que la gente se equivoque y piense de esa manera. Pero, tras años de investigación científica, con hechos reales, puedo demostrar certificadamente que Tales Dog es un alien. Tengo pruebas irrefutables que Tales Dog proviene de una galaxia muy lejana. Exactamente desde Tatooine. El cual fue allá, en ese planeta, fue comercializado y a su vez tratado como mascota. Sin embargo, Tales Dog presentó síntomas de rebeldía. Por lo cual, fue abandonado en el planeta Tierra hace 4.000 años antes de Cristo. No fue de sino hasta los años 90, donde Tales Dog fue conseguido por Yu Jinaka. El cual, a su vez, intentó domesticar. Sin embargo, fracasó. Y eso le contrajo consecuencias catastróficas. Para demostrar de que Tales Dog existe, tengo pruebas. A continuación, voy a reproducir la canción Can You Feel The Sunshine. La cual, a su vez, después de un largo proceso de estudio, supe que la canción al revés, diría un mensaje oculto, el cual nos revela su identidad. No lo mento, esta no es la canción. Esta es la prueba. Bueno, después visto esto, que más pruebas necesitamos. Tales Dog es un alien. Y él está entre nosotros, y vendrá por nuestras almas. Wow. Eso sí que sonó bastante lógico. Como lo dijimos antes, el verdadero propósito de este programa es demostrar que Tales Dog es real. Y eso hace bastante rato que quedó más que demostrado. Bueno, la pregunta es, ¿es un alien? ¿Es un demonio? O mejor aún, ¿un ser interdimensional? Una teoría que acabamos de encontrar en una galleta de la fortuna. Nuestros físicos acaban de llegar a esta interesante conclusión después de varios estudios. Pero señores, tal vez el mundo nunca lo sepa. Lo que sí sabemos es que es real. Y este caso está cerrado. Buenas noches. Soy Carlos Luton y esto fue Casos No Resueltos. Mucha gente dice que Tales Dog es un alien. No, es un demonio. Exacto. Ok, dale. Tengo pruebas irrefutables. ¿Qué tal? Dale, dale, dale. Para consuelos un tema. Corta, corta. ¿Consecuencias del mundo? El cual tuvo, no. El cual tuvo consecuencias catastróficas. A ver, mira. Y es como un poco, no me miras así. Ok. Acción. Y para... Ay, Dios mío, ¿pero por qué sigo? Pero comienzo así. Sí. No, ven. Ya. Lufle. ¿La apago? Sí. ¿La apago? Sí. ¿La apago? Sí. No, ven. ¡Gracias!